Una vez la busqué Debe ser el mí mayor El que es gracia del creador El de mí Todo pasa, el tiempo come Mas el mí perdurará El tiempo engañará Demasiada eternidad Este es un mensaje Que si y no siempre estuvo aquí Ustedes todavía Están de venir, podrían ser Para no fallar A su milagrosa proposición Lo que significa Que por ahora estamos aquí El tan mentado ahora Por supuesto depende de él aquí Y él ahora está siendo aquí Todo pasa, el tiempo come Mas el mí perdurará El tiempo engañará Bueno, hacia la eternidad Este es un mensaje Que si y no siempre estuvo aquí Que si y no siempre estuvo aquí Y él ahora está siendo aquí Que si y no siempre estuvo aquí Que si y no siempre estuvo aquí Y él ahora está siendo aquí Que si y no siempre estuvo aquí Que si y no siempre estuvo aquí Y él ahora está siendo aquí